¿Qué es el remate de la Secretaría B? Para poner fin a una historia desde 1998, con sendos juicios, en los cuales la Cámara Cuarta y ratificado por el Tribunal Superior de Justicia confirmó la responsabilidad y por ende ordena indemnizar al Estado Provincial porque detentaba el poder de policía y custodia y la seguridad de dicho evento. ¿Cuál ha sido el evento? El rally argentino que en mayo, si mal no recuerdo, de 1998, con el gran premio Carlos Menem Jr. se escorrió en nuestra provincia. En la zona de la quebrada, en el acceso a la trepada, más precisamente a las padercitas, lamentablemente Sebastián Pozo, piloto nacional, atropella a Martín Delepiani, causa la fractura en ambas piernas. Y lamentablemente atropella al chico en aquel entonces, con 14, 15 añitos, Hugo Sánchez, y le produce la muerte. De ahí devienen estos dos juicios que el autódromo está embargado. Indudablemente, desde el 98 a la fecha pasó Carlos Menem, pasó Ángel Maza y está pasando Bedre Herrera y nunca se puso 100 pesos. El Estado nunca pagó ni siquiera 100 pesos para la familia, ni siquiera en el 50% correspondiente a su responsabilidad, menos aún para el autódromo. ¿Qué participación en el municipio ha sido clave? ¿Y por qué? Porque en 15 días el Intendente Quintela, angustiado, protegiendo la propiedad privada en manos de las asociaciones civiles, sin fines de lucro, en este caso deportivas, nos ha otorgado el subsidio de 120 mil pesos para cubrir los gastos de los que acabo de mencionar. Tanto para la familia Delepiani como para los honorarios de los profesionales intervinientes. En 15 días solucionó un problema de 15 años. Y ese ha sido el motivo disparador de, si vale el término de rabia y bronca, de que el autódromo no se remate el día 4. Afortunadamente se han hecho las presentaciones. Afortunadamente debo dar cuenta de que el mismo ejecutante, el doctor Parara Rosa, se ha puesto del lado del Autoclub La Rioja en función de qué? De desvirtuar una presentación hecha por el señor fiscal de Estado que afoja 176 luces solicitando que se retenga por el concepto de impuesto inmobiliario que adeudaba una entidad que está subsidiada, como todas las entidades deportivas de La Rioja en el tema de los impuestos, la suma de 42.526,26 centavos. Noblez obliga la comisión directiva en aquel tiempo, estoy hablando de septiembre del año en curso, le ha firmado al señor Intendente Ricardo Quintela la concesión del mismo, el otorgamiento de la concesión. Y detenta dicha concesión hasta 31 de diciembre del año 2015. Hoy está en manos del municipio saber articular las acciones para lograr el recupero de un predio que tiene una concesión en su favor. Hoy en el autódromo está parte de la policía montada y parte de la policía de la comisaría cuarta, por ser la jurisdicción del lugar, la quien en forma ilegítima, ilegal, porque insisto, para que haya una violación justificada conforme a ley de la propiedad privada, y en este caso, insisto, quiero dar cuenta, el autódromo no es del gobierno provincial. Y le diría más, no es ni va a ser, sino que es del autoclub La Rioja. Así como el Estadio de Varga es propiedad de la Liga de Fútbol, en el mismo sentido, el autódromo es de propiedad del autoclub. No hay orden de allanamiento emanada por ningún juez de instrucción. Y hoy tienen y están en cumplimiento de una orden fáctica dada por un ministro de gobierno que fue echado del mismo y que ni siquiera hoy forma parte del Ejecutivo Provincial. Gracias por ver el video.